¡Extreme Noticias! ¡Extreme Noticias! Y 107.1 Lazeta.com, pero debo mencionar que pueden ser un poco gráficas debido al contenido. Un hombre está muerto y otra persona fue detenida para ser interrogada después de un tiroteo durante una protesta el sábado por la noche en Austin, Texas, dijo la policía de Austin. La víctima ha sido identificada como Garrett Forrest, de 28 años, según la policía de Austin. Los oficiales estaban en el lugar monitoreando a las manifestaciones reunidas en el centro de Austin en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter cuando se escucharon disparos el sábado por la noche. El jefe de la policía, Brian Manley, dijo que los oficiales respondieron a una llamada del 911 donde la persona que llamó declaró que acababa de dispararle a alguien que se había acercado a la ventana de su auto y les apuntó con un rifle. Cuando llegaron los oficiales, comenzaron los esfuerzos para tratar de revivir a Forrest, pero murió poco después en un hospital local, dijo Brian Manley. Los testigos dieron muchas cuentas, incluso que la perturbación comenzó cuando el vehículo comenzó a tocar el claxon, dijo Manley. Los testigos le dijeron a la policía que Forrest se acercó al auto con un rifle de asalto AK-47, mientras otros en la multitud comenzaron a golpear el vehículo. Según la policía, el conductor del vehículo y otros testigos dijeron que Forrest recibió un disparo solo después de apuntar con su rifle al conductor. Sin embargo, otro testigo lo cuestionó o negó esta afirmación. No estaba apuntando con el arma ni haciendo nada agresivo con el arma, dijo Michael Cappuccino de 53 años al New York Times. No estoy seguro de si hubo mucho intercambio de palabras, no fue como si hubiera algún tipo de altercado verbal. No estaba cargado contra el auto. La policía trajo al conductor acusado de dispararle a Forrest para interrogarlo y su arma de mano y su automóvil fueron asegurados como evidencia, dijo la policía. Y otra persona que disparó su arma contra el vehículo fue interrogada. Ambos tenían una licencia oculta de armas de fuego y fueron liberados en espera con mayor investigación. Habrá una autopsia para determinar la causa oficial y la forma de la muerte de Forrest mientras continúan la investigación, dijo la policía. En cuanto tendremos más información, una vez que tengamos más información en Latino 127 o 107.1 la Z, tú lo sabrás. Yo soy Eduardo Hernández para Extreme Noticias al Detalle. Buenos días.